¿Cómo se hace la primera sesión? ¿Cómo se hace la primera sesión? Yo usualmente voy a estar dando una parte más académica de análisis de cada periodo histórico. Mauricio va a traer una pieza alusiva a dicho periodo histórico y va a hablar un poco más desde la perspectiva como ceramista. El proceso del creador de esa pieza y en general de las piezas o del estilo de ese periodo, pero no, además desde la perspectiva del artista. Podemos ubicarnos en el siglo IX o VIII antes de Cristo, como inicio de la civilización griega antigua, y hasta el siglo V después de Cristo, como la caída del Imperio Romano de Occidente, porque continúa en Oriente en 1453. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la antigüedad, a ese primer periodo. En el Renacimiento, pues ya lo veremos, serán más o menos los siglos XIII, XIV, XV, XVI. Y en la modernidad, siglo XVII y principalmente el XVIII, un poco del XVIII. En un inicio, fue precisamente el cariño o esta admiración tan profunda por el mundo clásico, en especial la Grecia Antigua, el que me inspiró a hacer estas primeras réplicas, de las que ya veremos algunas cuantas en la presentación y ahorita unas aquí en vivo y en directo para ejemplificar un poquito de lo que vamos a hablar hoy. En ese largo arco del tiempo que les estoy mencionando, con la información que tenemos, tenemos que irnos atrás. Felipe estaba hablando de hace 2.500 años para acá, tal vez 3.000 y un poquito más, en algunos momentos hace menciones. Yo tengo que irme un poquillo más. Estamos hablando de 28.000 años en el pasado. Esto es un momento en el que la humanidad ya existe, ya camina, ya los continentes están, la mayoría tienen algunos asentamientos, están poblados, estas famosas migraciones que salieron del África hace ya varios cientos de miles de años, pues ya depositaron, digamos, genes en diferentes partes del mundo y ya hay algunas, alguna que otra comunidad por ahí, pero de algo que nos hablan mucho en estudios sociales, de cazadores y recolectores, de cazadores y recolectores.